Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes, el camino de estas eliminatorias. Me parece que va a estar bueno, Mario. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa. Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino. Ahí recupera la pelota en su área. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Esta puede ser buena. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. La capacidad que ha demostrado este jugador, tanto dentro, fuera de cabeza, como sea, es impresionante. Lleva más de cinco goles en los últimos tres partidos. ¡Y se metió por ahí! ¡Gol! ¡Cayó el primero! Ahí está, de nuevo, tiene la pelota. Continúa con el esférico. ¡Acá le puede pegar! ¡Y está! ¡Ya está! ¡Supenda! Los dos goles seguiditos. Siguen alejándose del rival. ¡No los pueden detener! Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo. Es mucho ataque y goles, que es lo más importante. Logra recuperar muy bien el balón. Se mueven en campo, rival, tratando de hacer daño. Intercepta y sale bien con el balón. ¡Gol! ¡Qué buena pelota! Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Está bien señalada la posición adelantada. ¡Ahí está y puede llegar! Por ahora se imponen los de atrás. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. ¡Ahí se queda con la pelota! Sin dudas el Arsenal quería un jugador con estas características y lo ha encontrado. Al fin llegaron al acuerdo. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Otra vez la bocha cambia de dueño. Y si se lanzan a contraataque... Llegó la bocha al área y la rechazan. De aquí en más treinta minutos le queda en el partido. Mirá que bien como sacó la pelota. Ahí tiene a uno al lado. ¡Gran pelota atrás! ¡Le pegó! ¡Esto es una fiesta, son tres de diferencia. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Anda el centro! ¡Maravilloso rescate! Y este equipo que decide mover el banco va al córner, pero desperdiciado totalmente. Un regalito para el rival. ¡Avanza sin parar! ¡Ojo que la clava! En diez minutos se termina todo. Ya tiene compañero Circa. ¡El centro magnífico! ¡Sacase de ahí! ¡Sacaron la bocha bien! ¡Vaya rendimiento que ha tenido hoy la visita! Lo está ganando por mucho y el partido casi termina. ¿Cómo se puede decir de esto? Es un partido fantástico, ¿eh? Realmente yo no sé si lo querían hacer así, pero le salió un partido. Y esos que decís, este lo tengo que volver a ver, ¿eh? Porque de punta a punta fueron los mejores. Se lucieron como no. ¡Se terminó el partido! ¡El visitante consigue! ¡Suscríbete al canal! Esperen Gracias. 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 Y qué te puedo decir, Fernando, de la afición. Están más que contentos. Nunca pensaron que su equipo iba a arrancar o iba a llegar también a esta fecha. Hay oportunidad de subir por el costado. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Este es el equipo de los locales. Ahí va, ahí buscamos. A ver, la pelota. Pero la defensa retoma la posición. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. En cualquier momento, inspira la culebrista. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Forster. Se queda de nuevo con el balón. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Buena forma de cortar el ataque. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Parece que efectivamente había motivos para tanta especulación en estos días. Hoy, Marito, este jugador ha logrado estar entre los once titulares por primera vez. Es un buen logro, gran momento para él. Y después de ser un canterano de los que ha estado mucho tiempo en este equipo, vamos a ver si puede lograr ganarse el puesto. Bye-bye a la posición. Se metió justo a tiempo Se ve el equipo perdiendo la pelota Se están aproximando el último tercio, acá es cuando vuela la creatividad El arqueiro que lo evita Se les escapó la pelota Libra el camino, Bercy Marca Gol, gol Se empató todo Se han ido volando, 45 minutos con el silbato final, descanso El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla Técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras Pasa con la acción al medio Esto lo gritamos ¡Ahí le pega! ¡Gol! Gol, voy a manera de recuperarse Otra vez está arriba en el marcador El partido por ahora, 2 a 1 Ahí está el árbitro dándole la ventaja Frena la jugada, ahí nomás Es cierto lo que me están contando, hay penal en otro partido A ver, novedades, estudio Penal para el equipo visitante Y lo transforman en gol El arquero no tuvo oportunidad La pelota entró en el ángulo Abrimos el marcador con este 1-0 55 minutos de juego Gracias, Mille Fratello, gracias Ahora tienen la posesión Ya que más 30 minutos les queda en el partido El fichaje que pretendía el Arsenal Ese que ha causado revuelo en Londres Ya está, se ha confirmado El futbolista será ganar Bueno, sí, Fernando Estamos hablando de un jugador que es una promesa Tiene un futuro inmenso por delante Ojalá que en el próximo club La pueda romper Va encontrando otro pasillo ¡Se viene! Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Avanza bien con la pelota Prueba el disparo ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Se viene! ¡Nada que no! ¡Hack trick para el muchacho! Siempre lo fijaste, Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad Cada pelota que agarra Esta pelota será de su rival Están contando que van a patear un penal en otro estadio Vamos a ver, conectamos Tiro penal que le corresponde a los locales Fallaron el tiro Cañonazo que dio de lleno en el palo Y se salva la portería Siguen sin abrir el marcador Clavado el 0 a 0 Ya se han jugado 80 de partido Como siempre, genial con la información Y este equipo que decide mover el banco Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido ¡Gran robo de pelota! El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar 2 minutos más Se ha terminado el partido ¡Victoria para el cuadro visitante! ¡Victoria para el cuadro visitante! ¡Gracias por ver el partido! ¡Gracias por ver el periodo! ¡Gracias por ver el partido! ¡ hahaha, genial, genial ¡Gracias por ver el partido! ¡Algo, paraansolos wants the word out of ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si era peligro, ya se ve blanco y negro. Puede avanzar un poco más por ahí Busca la pelota pasada Pero el portero al final se queda con la pelota Y parecía bueno el centro Quedan ocho minutos por jugarse Pasa la marca, pinta bien Lamentablemente esto es posición adelantada Ahí se viene un cambio Se termina el partido y es momento de elogiar el trabajo Que en cada una de sus líneas ha hecho este equipo Haciendo que la victoria de los locales sea incuestionable Van arriba con un par de goles de diferencia La verdad las ideas a la hora de atacar estuvieron clarísimas Y no dejaron jugar el rival ¿Quién más querés? Final, final del partido, victoria de los... ¡Suscríbete al canal! 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 Se van a enfocar las cámaras El día iba dando sus pasos Y a la hora de llegar a este partido Sabíamos que nos encontraríamos Con la jornada perfecta Un día maravilloso Para el partido que se viene Tomario Alberto Kempis en esta cabina Bien ordenadita como siempre Fernando Palomo les habla Tenemos acción liguera para el partido de hoy Y tendremos a los mejores protagonistas Para disfrutar del fútbol de primer nivel Acá se viene ¡Ya está! Llegó el primero La linda manera de arrancar un partido Ahí recupera una pelota En su campo y con esto la tranquilidad Está reclamando compañía ¡Gran pelota atrás! ¡Ocasión de un empate! ¡Ahí está! ¡Libera Bonda más! Ahí cerca de haber recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez Oportuno en la recuperación de la pelota ¡Libera Bonda más! ¡Grande! ¡Qué buen pose! Metió Hay posición adelantada No pasará ¡Ojo con esto! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Está superando fácilmente la marca ¡Atento! ¡Sacarse para arriba! ¡Y ahí entró! ¡Gol! ¡Como para no gritarlo! Se ha terminado el dominio Ahí tiene uno al lado ¿Podrán aprovechar esta jugada? ¡Se viene el gol! ¡Gol! Están llegando los goles ¡A cántaros! ¡Qué partidazo están jugando muchachos! Siguen ampliando la ventaja Lo dejó en el camino ¡Es bueno el gol de atrás! ¡Se viene el gol! ¡Gol! Esto me parece está definiendo Del partido Son tres la diferencia ¡A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol! La tiene y está Con este siluato Nos vamos con ellos al descanso Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Las últimas noticias que nos llegan Mario Es que Aston Villa Ha logrado por fin llegar a un acuerdo Por el traspaso de un jugador Que necesitaban tener en su plantel Este equipo necesitaba un jugador ¿Cómo hizo para tapar esto? Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Pero con tiritos así No le hacen daño alguno De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido Buena acción defensiva Esta puede ser buena para la contra Sigue la jugada y ventaja Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Eleva ese pase Parece que este equipo ha levantado una muralla Muy pegado al poste ese balón La defensa Fernando Es un colador Este equipo no tiene rival Los está pasando por arriba y encima Está goleando Absurda pérdida de pelota Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Genera una buena oportunidad Ojo le pega Rápido como un lince la arquera Tenemos cambio ahora en el campo Quedó en la madera Se viene a gol Listo y es un festival Cuatro goles de diferencia Y una avalancha de goles Muy buena defensa Le sacó el balón Y mi cuenta se dio Ojo que trae compañía Pero la defensa logra frenar el peligro Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Van a mover el banco de suplente Para un cambio Es de buena pelota Ojo Ahí se viene Esto es una paliza Vergonzoso Resultado para los rivales Suena el silbato final El equipo visitante Que festeje este gran triunfo Señores me parece que hay que felicitar a este equipo Primeramente por el triunfo Que lleva ese tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero lo han superado Gracias por ver el video 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 La atención puesta en una sola persona Y está en su mejor forma Bueno, buenas, buenas Buenas, buenas, ¿cómo están? Un gustazo poder acompañarlos en esta noche Desde Elan Road Para un partido formidable Un par de días después de nacido Y ahí se va conduciendo Y ahí se va conduciendo la pelota Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Sigue el peligro Y con elegancia Y con elegancia revienta la pelota Acá les presentamos la formación de los locales Este es el equipo visitante para el partido de hoy Mantiene la pelota y se va a dar la pelota y se va a dar la pelota y se acerca Lunda entrada Y se va a dar la pelota y se va a dar la pelota y se va a dar la pelota No pasa nada con esto Siga, 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 dice el referí Buena chance Llega a quedarse fácil con la pelota Va directo a manos del arquero Continúa con el esférico Topa y le da Buena reacción Hay que estar pendiente de la jugada Así cumplió y con treces Tiro de esquina justo al corazón del área Ha cortado bien esa Va de vuelta la pelota atrás ¡Firme esas manos! Banford Ñonto Y ahí está cambia rápido de posesión Lograrán aprovechar este tiro libre es la gran pregunta Controla la pelota y sigue Porque se apelota el área ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y ahora la distancia se duplica ¡Tocó la distancia! Final del primer acto Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Se viene el saque de manos Se viene el saque de manos Ahí le llega el apoyo ¡Viene la esquina en esa! Piernas descansadas Para encarar el partido ahora Se viene el tiro De esquina al área Cortando bien con la intercepción Nos están confirmando Que Rafa Varane Ha sido traspasado Al Newcastle United Procedente del Manchester United Sí, realmente ningún equipo Creo que puede darse el lujo De rechazar jugadores como este Sigue sin parar Gana Terreno Bosco con este peligro de gol ¡Se viene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Increíble! Llegó con los coles Era un rabo El tercero del partido Otra vez la bocha Cambia de dueño Se abre bien por el costado Aparecen opciones ¡Gon chance para notar! ¡Ahí está! Perdón que me ría Pero es que la diferencia Es tan amplia Que esto ya mejor Mejor se vayan a jugar Al banque Los otros Buena manera de cortar Esa pelota Está solo Está solo Frente al arco Gran pelota Atrás Ahí se viene ¡Ah! ¡Ah! Esto es una paliza De verdad Vergonzoso El resultado Para los rivales Ahí está Y puede ser Buen remate No lo ha hecho nada Mal Se ha ido cerca Puede seguir avanzando Por ese sector Espectacular Lo que acaba de hacer Este muchacho Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Lo brota el palo Ya no hay nada acá No pasa nada A otra cosa Señor Tremenda posibilidad Ahora La transición rápida Se les olvidó El balón Muchachos Es importante Si quieren contraatacar Sam Barham No le va a quedar mucho Este partido Le suman un minuto Apenas Se ha terminado El partido Garantizando Este club Subcon